Buenos días, mi nombre es Jorge Andrés Lintero Mosquera, soy candidato a la personería, mi número de tarjetón es de 01. Yo quiero ser personero porque quiero luchar por los derechos y bienes de los estudiantes. Quiero servir como intermediario entre los directivos, los profesores y los estudiantes. Y quiero que mis propuestas sean propuestas que queden para todos los años que siga este colegio, porque quiero que sean eternas mis propuestas. A continuación les presentaré mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo se conforme a Sara Díaz y Manuel Valencia, ambas están en el ámbito ambiental. Estegui, Estegui Nuribe y José Raúl, que están en el ámbito deportivo. Daniel Rodríguez, que están en el ámbito educativo. Y yo que estoy en el ámbito educativo. Mis siguientes propuestas son, en el ámbito educativo, el promover la defensa y los derechos de los estudiantes. El divulgar el manual de convivencia de los estudiantes para que hagan un buen uso de ellos. Serviré como mediador de mis compañeros y funcionarios de la institución para arreglar situaciones o dificultades que se presenten a mediados del año. Motivaré a los estudiantes para que ellos creen sus propias actividades, contando con la ayuda del personero y de los directivos. El siguiente ámbito es ambiental. 1. Motivar a los jóvenes a clasificar los residuos para tener un ambiente sano y limpio. 2. Organizar una jornada lúdica para comenzar la limpieza de nuestras instalaciones. 3. Organizar un concurso en el Parc Agra o en una obra de arte, escultura o pintura con objetos de reciclaje. 4. Realizar campañas para mejoramiento y bendecimiento del entorno escolar. En el ámbito deportivo las propuestas son las siguientes. Primero, organizar una jornada lúdica para fomentar el deporte mediante diferentes actividades, tales como un día deportivo o en cada semestre. La segunda es organizar minicampeones de microfútbol y baloncesto en el tiempo libre. La tercera es organizar cuatro veces en cada periodo un partido amistoso de microfútbol, baloncesto y voleibol. En los equipos podrán estar integrados por jugadores de cualquier grado. Esto se organizará en los descansos. Cuarto, organizar diferentes juegos en los descansos como saltar la cuerda, stop, parques, ajedrez, entre otros juegos tradicionales. Ámbito creativo. Primero, se organizará un concurso artístico en el cual los estudiantes tendrán cinco días para crear una pintura en la que se refleje una temática que se le dará a cada estudiante que quiera participar. Segundo, gestionaré ante los directivos del colegio un mural representativo para que sea decorado por los estudiantes. Tercero, aumentar jornadas pedagógicas de gusto e interés para todos, que sean más dinámicas, participativas e interesantes. Y en esto tomarán parte los representantes de cada grado, los cuales serán la voz del respectivo grupo, dándonos propuestas e iniciativas las cuales puedan cumplir estas jornadas. Se organizarán cada periodo. Y recuerden, mi nombre es Jorge Andrés Quintero Mosquera y quiero ser su personero en este 2023. ¡Vozca con el Cero Mundo!